Esta es mi familia, síganos, les tenemos una gran variedad de consejos, bienvenidos a Finanzas en Acción. No, ya todo está listo y está excelente. Presupuestado, siempre. Ay mami, vea, este no es el teléfono de la billetera de papi, mejor guardáselas porque como siempre despistadito, ¿verdad?, después la anda buscando por toda la casa. Mi amor, es que hace horas se fue con Robert a hacer las compras, estos dos de verdad que voy a llamar a Robert antes de que vengan revolcando toda la casa. Será el papá. Nada. Otra vez Robert sin saldo, ay dios santo, estos dos juntos, pero no te preocupes, ahorita vienen en carrera como loquitos los dos buscando todo. Mami, pero si la billetera está aquí, ¿cómo hicieron para hacer las compras? En un segundo van a entrar gritando, Yola, ¿dónde está mi billetera?, ¿no has visto mi celular? Bueno, ¿sabes qué?, para que no pase eso, yo misma se los llevo, está bien, a la oficina, para que no se los quiten, está bien, ahorita nos vemos. Bueno, mi amor. Robert. Sí, pa, ¿quién necesita que yo le ayude?, ¿qué ocupa?, pa, ¿en qué le puedo ayudar? Vea lo que pediste al banco. ¡Pa, vea qué chiva! Sí, pero es que, vos la pediste y vos sos el que me vas a tener que ayudar, ¿cómo es la cosa? Sí, pero, vea, aquí tengo un video. ¿Qué estás viendo videos?, ayúdame. No, no, es un video que le puedo ayudar con la, para ponerse la pulsera, pa, vea. Pero, Robert, así de fácil, no hay que llamar, o presentar la cédula, o presentar la tarjeta. No, pa, tranquilo. Vea, primero, ese chip que vos sacaste es como una tarjeta, es como la tarjeta normal que andas en la billetera. Segundo, cuando vas a pagar algo, solo acercas la pulsera al datáfono y listo. Nada más, es como, es como el sticker que tengo en el celular, que, bueno, hablando del teléfono, eh. Eh, mira, yo no sé si funciona eso. No, 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 a mí las cosas tecnológicas me dan miedo. Pa, miedo, 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 ¿cuál miedo?, pa, tranquilo. Es más, pa, que se le quite el miedo, vamos y la estrenamos. Vamos a estrenar y compra lo que usted habló con mami en la mañana. Pero, pa, pagamos con la pulsera. Voy a dejar billetera y teléfono aquí. Sí, es verdad, eso que decís. ¡Listo! ¡Pero! ¡Hagamos un trato! Sí, vea, sí, vamos, y todo funciona bien. O sea, pagas con la pulsera, como yo digo, que va a pasar, pues vos me ayudas con un asuntillo que se me salió del teléfono. Si me puedes pagar el teléfono. Vos nunca perdés, ¿verdad? Pero está bien. Pero sí perdés. ¡No, no, no! ¡No, pa! ¡No! ¡No, no! Es como ente negativo a positivos, pa, vea. Ya vengo, voy por las bolsas. Yola, ya venimos. Voy con Robert a comprar unas cosillas. Cuídense mucho y llévese las mascarillas, que no se les olviden. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien-mira. Sí, chiquillos, pero... ¡Hola, mamá! ¿Cómo hicieron? ¿Qué, pidieron fiado? Ya te cuento, mi amor. Déjame lavarme las manos y acomodarme, ya vengo. Pero si estos no llevaban plata, ¿cómo compraron? ¡Ay, Dios! Ahora sí, mi amor, mira. Con esto pude hacer las compras de todo lo que necesitaba comprar. Ah, ok. Entonces ahora todo se paga con una pulsera. Bueno, es la nueva pulsera del LCR. Robert me convenció y mira las facilidades que da. A ver, a ver, suavecito que es bolero. Explíqueme, ¿cómo funciona? ¿Qué hicieron? ¿Qué es eso? Mami, es un qué que viene, sirve para pagar de todo. Hasta para pagar el teléfono. ¡Uy, el teléfono! Ya me di cuenta. Bueno, bueno, volvamos al tema importante de este instante con Sofie. Mira, nada más tienes que ingresar al LCR en línea. Es más, Robert, ¿puedes entrar vos ahí de una vez? Dame un toque, que está lentita la compu. Vean, es muy sencillo. Solamente tienen que entrar a la página del BCR en línea y llenas el formulario con tus datos personales y te las llegan a dejar hasta la casa. Además, tienen un monto de 30 mil colones que pueden utilizar en lo que ustedes quieran. No sé, 30 mil colones en el súper o en la farmacia o 30 mil colones, no sé, para echarle, pues, gasolina al carro, ¿ves? Y no tienes que presentar ni la cédula ni tienes que firmar. Pero, ¿y si se moja no se va la plata por el tubo? No, mi amor. Es antiagua y se puede usar en el extranjero. Uy, ustedes me están picando. Yo creo que me voy a pedir una. Claro. Robert, ¿vos me puedes ayudar? Yo le ayudo cuando la pulsera esté aquí con muchísimo gusto, ma. Pero, como no está aquí, la que le puede ayudar con muchísimo gusto es... ¡Sofi! Que ella es la que sabe todos los trámites y cómo funciona todo eso. Mira, muy fácil. Es más, Robert, préstamela como un momentito. Sí. Mira, nada más tienes que entrar aquí a BCR en línea. Vas a llenar este formulario que está por acá. Como es un producto, pues, tienes que solicitarlo. Metes tus datos personales y te va a llegar a la casa y listo. ¿Ya? Así es. ¿Así de fácil? Sí. Ay, mi amor, yo creo que vamos a tener que cambiar el cassette. Mi amor, nosotros somos generación X. Es lo más de chip. Hay que cambiar de chip, mami. Para más consejos, síganos en BancoBCR.com o en las redes sociales del BCR. Finanzas en Acción. ¡Aprende con nosotros! ¡Aprende con nosotros!